Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a ver vuestras peores experiencias en el mundo del dibujo en general, concretamente vamos a ver en esta sección vuestras peores experiencias estudiando en el tema artístico, en estudios generales desde universidades hasta módulos, ciclos y estudios anteriores Así que nada, como dijimos en el vídeo anterior, podéis mandarnos vuestras historias y hemos recibido un par que creo que son muy interesantes Por supuesto está con nosotros Ricardo Arganza, del canal de Youtube Arganza Art Está aquí, no es un mueble, no es un maniquí Antes era un maniquí Está vivo Pero ya no, soy como Pinocho pero en viejo Es verdad, antes eras un maniquí Así que lo dicho, nos han llegado un par de historias y vamos a ver esas horribles experiencias que habéis sufrido en vuestros estudios artísticos Vale, vamos a empezar por la primera que es de Jaume Casanova Rossell No sé si lo pronuncio bien, pero espero me perdones, Jaume Jaume Bien, dice Buenas, mi experiencia fue bastante mala en bachillerato En el Instituto de Mataró Yo hacía el primer año de artístico Y pasa que en la asignatura por la cual yo tenía ganas Yo tenía más ganas, que era dibujo Pues era como una broma El profesor no explicaba ni enseñaba nada Solo se sentaba Y en vez de hacer cosas al natural o al menos técnicas diversas Nos daba una fotografía siempre en blanco y negro Había una explicación al lado Y Ale, apañaos, cuatro o cinco horas semanales desechadas Y eso sin mencionar que cuando él explicaba Si es que se le puede decir explicación a eso No había huevos a entenderlo Nos hacía hacer muy de vez en cuando Algún que otro dibujo de algún compañero en la clase Pero sin explicar nada De movimiento, de la ropa, anatomía, profundidad, etc. Un desastre, tío Salí muy decepcionado de allí Normal Vale, sí, esto yo creo que es el clásico Clásico profesor Que pide mucho Y no da nada No explica nada No ofrece nada Este, de hecho, tengo un vídeo grabado De una experiencia bastante similar a esta En un profesor también de la asignatura de dibujo Y de hecho, es que es el mismo caso Porque es que yo para mí dibujo Siempre ha sido la asignatura favorita Por la que yo hice Bellas Artes realmente Por dibujo y pintura Y fue como Entrar en esta clase de dibujo Y que de repente ver que el profesor Le daba todo igual Cuando le pedías explicaciones Te decía Pero tú es que no lo estás viendo Tú dibuja lo que ves Y claro, tú cuando alguien te dice eso ¿Tú qué le vas a decir? Pues yo dibujo lo que veo Si es que no me lo estoy inventando Si no dibujo otra cosa es porque no la veo ¿Qué es lo que tengo que ver? Explícame algo Y esto yo creo que es lo mismo Profesores que llegan Y lo único que te dicen es Toma, pues en este caso Ya ni con modelo natural Que yo por lo menos tenía modelo natural Pero este hombre Toma una foto Con las explicaciones al lado Que bueno, que explicaciones Es un clásico esto Yo lo he visto en muchísimas academias De gente súper desmotivada Que va y ni siquiera dar a la clase No es tan difícil enseñar a dibujar Y no es tan difícil Cuando alguien tiene Algo delante Que no lo ve Porque aprender a dibujar Es aprender a ver Y le dices Esto está grande Esto está pequeño Cuando un profesor No hace algo tan fácil Con decir La mano está grande Es porque no tiene ni idea De lo que Porque yo he conocido Profesores de dibujo Que no sabían dibujar Doy fe O sea, no sabían dibujar Sí, sí, yo también A lo mejor En algún momento de su vida Sabían Pero ya no Yo creo que Mi profesora yo creo que En ningún momento supo Sí, de hecho hay muchos enchufados Muchos hijos y cuñados Y tal Ya lo sabemos Es muy típico Y en España sobre todo Pero es verdad Que hay mucha gente Que no sabe lo que está enseñando Ni saben de color Ni saben de proporción Ni saben de nada Porque es lo que digo O sea, si fuera una cosa Que me llega un tío Un ingeniero Y te dice Mira, ha hecho un cohete espacial Que el profesor le diga Bueno, voy a tardar unos días En ver si tus cálculos están bien Lo entiendo Pero que un profesor No sepa decir La cabeza está grande Es porque no es el dibujo O le falta contraste O ya está Es que es súper fácil Necesita oscuridad O este color Es muy sencillo O sea, realmente Dentro de unos márgenes Digamos De educación artística general Es muy fácil decir Si algo está fallando O no Sí Entonces A mí me pasó lo mismo Yo en mi caso El profesor este A lo que él llamaba a ver A lo que llamaba a ver Era a meterle más contraste Al dibujo En cuanto a empezar A meterle más oscuros Y a reservar más blancos Fue como Oh, está perfecto Entonces es como ¿Y por qué no me dices Que necesitas más contraste? En vez de decirme Dibuja lo que ves Entonces pues Es un clásico Sí, sí, sí Es una historia Que se repite mucho O de eso Que explican Y no sabes De qué te está hablando Porque es que no sabe explicar O sea, pero es que Ni siquiera él sabe Qué es lo que te está contando Entonces es como Catastrófico Siguiente Next El siguiente correo Que tenemos es de Ariel Benítez Ariel Benítez Vale Dice Hola Jaco Mi nombre es Ariel Mi Instagram es este Me aparecerá por ahí Mi peor experiencia No fue en Bellas Artes Pero sí en mi escuela secundaria Que era Orientación al Arte No sé Cuál es Orientación al Arte Pero bueno Bueno, es de Argentina O sea que sacaron Claro, será alguna asignatura así En fin Resulta que tocaba Hacer un libro de artista Y tenía unas super ideas De hecho Era de superhéroes Jaja En fin Me lo ocurre demasiado En ese libro de artista Me gustó muchísimo el resultado Quería guardarlo Por muchísimo tiempo Pero adivina El profesor me dijo Mira Dejadme el libro En ese armario que está ahí Que yo lo corrijo Para la siguiente clase Y yo dije Pues vale Lo guardo En el armario Y a la siguiente clase Digo Profe Y qué tal Me dice Excelente Me gustó mucho la idea Tienes un 10 Yo dije Oh genial Bueno Lo voy a guardar ya Para llevármelo a casa Voy al armario A coger el libro Y no estaba mi libro Yo le pregunté Al profesor Si sabía dónde estaba Y dijo que él Lo había dejado En el armario Pero no estaba Y nunca más Volví a ver El libro Jaja Esa fue mi experiencia Gracias por ponerla en el vídeo Si sale Y si no gracias Eso es Un saludo Desde Argentina Qué mala experiencia Tío Yo creo que no puede haber Una cosa Que joda más En la vida Porque además Seguro que el profesor Dijo No, no Yo lo dejé ahí Búscalo Tiene que estar No, no está Tú sabrás Es como No da igual Un clasicazo O sea A mí me ha pasado Con trabajos en Bellas Artes Me pasó No sé si con trabajos De pintura O bueno Seguramente con trabajos De pintura y de dibujo también Porque era eso Tenías como tablillas Y los dejabas ahí Además los dejabas De una clase para otra Porque son dibujos Grandes De un metro Por 80 O 70 centímetros Creo que son Y los dejas ahí En unas tablillas Y si desaparece el dibujo Mala suerte Cosa tuya ¿A quién le vas a decir? Yo, pero a ver Esto es un libro Que yo no sé Cuánto esfuerzo puso Ariel Que debía ser mucho Porque un libro entero A ver Por poco que sea A lo mejor son 10 páginas O 15 Que ya Perder 10 dibujos En los que te has esforzado Y te has matado Por lo menos Le pudo poner la nota Ya Porque yo he conocido casos De gente que está Yo que sé Dos meses haciendo un óleo Súper completo Lo deja para secar Y antes de poner la nota Y antes de poner la nota Ya no está Y claro Encima No puedes presentar el trabajo ¿Y qué haces? Es que es la mayor putada Es que eres un putador muy gordo Yo he tenido amigos Que les ha pasado eso Que justo en la fecha de entrega Desaparece el trabajo Y de hecho Que probablemente son otros alumnos Que no han hecho ni el huevo En todo el año Que roban ese trabajo Para entregarlo con su nombre Hombre Yo creo que sí Porque a ver Tú piensas La señora de la limpieza Que entra allí Tiene llave Puede robar Pero no se va a llevar Un cuadro así En el coche Es muy raro Y aparte La señora de la limpieza Suelen ser muy respetuosas Con todo Y hay BDLs Hay profesores Pero yo lo que sí he visto Es alumnos cargarse Obras de otros alumnos Sí La gente es que es muy Hija de puta Que es una cosa Que yo no entiendo Porque tú imagínate Tú Vale Tienes ahí Eso es envidia Y ya está ¿Para qué te vale? Tienes una escultura Llega un tío La rompe Y ya está O sea, vale Tú no vas a sacar mejor nota Por joder una nota de otro Es como si el profesor Tuviera Bueno, tengo mil puntos Y los voy a repartir Entre esta gente Como a este no se los doy Y se los de a otro Claro Entonces es Mala hostia Ya está, tío Sí, sí Es que hay gente Y gente Y en Bellas Artes Igual que en todas partes Y hostia En Bellas Artes Sobre todo eso El tema de egos Y de Yo soy más guay que tú Y tú No es que yo tenga que ser más que tú Es que tú tienes que ser menos que yo Sí Entonces Si veo que no o no Pues lo siento Pero no No vas a ser mejor que yo Sí, sí Y pasa mucho en Bellas Artes ¿Verdad? Tú que has hecho la carrera Es que en Bellas Artes Los egos son duros Hay mucha gente que intenta ahí controlarlos Y se ve que hay gente que hace su esfuerzo Y se lo agradeces ¿No? Veo que te estás esforzando Que en realidad Por dentro estás ahí Como Pero que por lo menos Eres consciente de que no es algo bueno Y lo intentas controlar Pero hay otra gente Que es que es como Es como que le da lo mismo O sea En plan de Ya le ves como camina Que dices Este tío O esta tía Está Está En otro En otra dimensión Yo tengo una teoría muy complicada Que no voy a contar Porque sería para hacer una película Más que un vídeo Que tiene que ver con los copitos de nieve El arte moderno Y el justificar todo Que es algo que ocurre en la actualidad Haremos un documental para Netflix Sobre eso Eso no, no Tienes una teoría con mucho Que llevo madurando mucho tiempo Pero ¿Sabes dónde lo he visto? Ahora no lo había pensado nunca conscientemente Pero en escuelas de cómic, ilustración y tal No lo he visto tanto tío De hecho No recuerdo haber visto un caso De alumnos que hablen mal de otros Es como Es más colaborativo Y ¿Sabes por qué creo que es tío? Primero porque son menos alumnos Y se conocen más Y segundo porque los profesores Que son bastante mejores Bueno Infinitamente mejores Saben cómo Motivar a los alumnos Los alumnos de verdad progresan Y ya no se fijan en si otro programa Más o menos Ya están contentos Pero en Bellas Artes Como no te enseñan una mierda Pues como que se crea una tensión Que no es buena para nada Y siempre hay alguno Porque siempre hay alguno Que hace esas cosas Pero Sí Es que es Hostia Tendría que hacer un vídeo sobre Tipos de alumnos Que te puedes encontrar En la Escuela de Bellas Artes Hostias Lo voy a hacer ¿Queréis que lo hagamos? Dejadme en los comentarios Sí, sí Dejadme en los comentarios Hostia De hecho Hostia Es que me pueden llover Hostias Te pueden llover muchas Pero estamos aquí para crear polémica Porque si no os aburrís A eso hemos venido Claro que sí Vale, pues nada Fascinante este Mejor que divertidos esto Sí, sí De hecho yo creo que vamos a hacer Tú vas a hacerlo en tu canal Y yo voy a hacerlo en el mío Es muy divertido Que la gente cuente sus experiencias Porque claro Cuando al final hablamos Nosotros solos Esto es maravilloso Pero mola mucho Tío Ver las cosas que le ha pasado a la gente Esto es maravilloso Sí, sí Así que bueno Ya sabéis Vale, pues eso Sí, sí Si queréis mandarnos más experiencias Historias Dentro de vuestros estudios O en vuestro curro como ilustradores Que seguro que hay historias buenísimas Podéis mandarlas al mail Que aparecerá en pantalla Con los requisitos Que aparecerán en pantalla Que es poner en el asunto Experiencia Y ya está Y mandar vuestro mail Donde aparezca vuestro nombre Y si queréis que se diga vuestro nombre o no Y ya está Y mandar vuestra experiencia Porque creo que puede ser muy interesante Compartirla con todos vosotros Y nada Poco más Hasta aquí Ya sabéis Sí, si os ha gustado el vídeo Darnos un buen like Pasaros por el canal de Arganza Pasaros por el canal de Paper Monsters Y por la web de Paper Monsters Que ya sabéis que tenéis un montón de cursos Gratuitos Y los avanzados Donde podréis ver Cursos específicos Sobre color Sobre retratos Sobre asuntos específicos Vistos en profundidad Estructurados De manera Supremamente Perfecta Para que podáis Hacerlos lo más rápido Posible Y aprender el máximo posible En esa franja de tiempo Y además Para que podáis consultarlos por temas Por si queréis consultar El curso en el futuro Pues podéis ir a ver Esto ¿Cómo era? No sé qué movida Ah vale Pues a ver ¿Cómo es el título? Aquí está En el apartado En la sección 2 Capítulo 3 ¿Cómo dar color A una vela apagada? Pues ahí está Ahí está Está todo Ahí tenéis Todo en Paper Monsters Además de muchas novedades Que vamos a ir incluyendo Y nada No hay más que decir Yo es que hablo demasiado Y ya se me va Yo creo que nos vamos ya A comer Que esta gente tendrá que acostarse O algo así Sí Dejar de ver YouTube Y estudiar Por favor Y ponos a dibujar Ponos los vídeos de fondo Mientras dibujáis Que con los profesores que tenéis Vais a tener que practicar mucho Os lo aseguro Así que nada Lo dicho Dadnos like Suscribíos Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao